¡Suscríbete al canal! 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 Soy un monstruo. Alex, no eres un monstruo. Eres mi amigo. Somos equipo. Somos inseparables. 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 Jajaja Osa 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 ¡Está servido! Osa 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 ¡Toma eso! ¡Listo! ¡Y no se metan conmigo! ¡Son demasiados! ¡Es mi perro! Fue un placer servir a su lado, muchachos. ¡Alex! ¡Esa es mi fresa! ¡Mía! ¡Alexambre! ¡Alexambre! ¡Ahora es el show! ¡Gracias por abandonar la maldita! ¡Pues casi me matas de un infarto! ¡No puedes llegar a la china! ¡La madre me la sacas con esos chips! ¡No me insisto! ¡No me insisto! ¡Súper! 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 ¿Cómo dije? ¿Es hora del show? ¡Mi presa! ¡Todos son míos! ¡Ay! ¡Es el rey de las especias! ¡Ay! 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 ¡Llévanme! ¡Salvajismo! ¡Más allá de los límites! ¡Ay, hijo! ¡Eres un parabolismo! ¡Un futuro atraso! ¡Y ustedes! ¿Quieren una probadita? ¡Corran por sus vidas! ¡Que llamen a la policía! ¡Esto es loco! ¡Este es mi territorio! ¿Entendido? ¡Jamás quiero volver a verlos en mi territorio!